El 4 de marzo se festeja el Día Mundial de la Obesidad. La Federación Mundial de la Obesidad estima que para el 2035 el 50% de la población mundial va a tener obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para numerosas enfermedades como ser la diabetes, presión alta, colesterol alto, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y diversos tipos de cáncer. La vida moderna a veces nos invita a estar en un nivel de adrenalina muy alto y nos aburrimos y comemos. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar eso que casi podríamos decir que a veces se convierte en una adicción? Volver a una alimentación saludable, que tenga de todos los alimentos, que a veces nos cuestan el plato de los uruguayos que estén presentes los vegetales en almuerzo y cena, el agregado de aceite crudo. Yo estaba con 25 kilos más que ahora y sin poder moverme. Y desde ese momento mi cabeza me dijo que yo tenía que hacer algo porque no quiero depender de los demás. Antes de ir y abrir la heladera, hacer una práctica de respiración. Me conecto con el aire como entra por la nariz y trato de quedarme ahí unos minutos en contacto conmigo misma. Hay que aprender a cuidar al cuerpo y la única forma de cuidar al cuerpo es acallando un poco la mente. Porque la mente quiere el chocolate, sin darse cuenta que no la afecta a ella, afecta al cuerpo. ¡Gracias!